Aquí tenemos el 600 de Remapin, de una empresa de pinturas de aquí de Móstoles. Este lleva muchos años aquí en Móstoles. Le tiende propaganda para la empresa de las pinturas. Está precioso el 600. Y aquí una Volkswagen. Una preciosidad la Volkswagen. La furgoneta Los Hippies, preciosa, la tiene a capricho. Elegante, bonita, bien conservada, original de fábrica antigua, preciosa. Se pone comer sopas en ella, de lo bien que está la furgoneta, oye. Un Mercedes muy bueno, de los Mercedes buenos que todavía siguieron sacando. Un coche lujoso, señorial, eterno. Aquí tenemos un Volkswagen Gol muy bueno también, este Volkswagen Gol. Muy bueno que salió de la Volkswagen. Y aquí un Saat 131 Super Mirafiori, precioso, con las llantas de margarita, original de fábrica. Una elegancia preciosa, un coche muy bueno de la SEA. Precioso el Super Mirafiori, vamos a verle. ¿Qué te parece? Precioso. Vamos a ver aquí, más 600. Oye, este granate, qué bonito es. Qué preciosidad el 600. Estos son joyas, cómo los tienen los propietarios. Da gusto verlos, cómo los tienen sus propietarios, a capricho. Cómo recién sacados de la SEA. Igual que este azulico, también de una miguete. Este es de una miguete, de Vallecas. Precioso lo tiene, mi miguete. Una elegancia. Y aquí otro Volkswagen Scarabajo, como el que tiene Hugo. Este es un poco más moderno, pero sigue siendo antiguo también. Original de fábrica, muy antiguo, como salió de la Volkswagen. Un clásico muy bonito. Original, precioso, una auténtica preciosidad. Ya te dedico unas palabras buenas, amigo. Ese que salga el primero, macho. Hombre, hombre, ya termina, ahora te veo, amigo. Que estoy en el aire. Qué preciosidad. Estamos en ello aquí, en el aire. El directo, las cosas del directo. Un Porsche precioso. Deportivos buenos que había antes. Y no las mierdas y las tontunas que hay ahora. Y aquí tenemos otros 600 antiguos. Qué bonitos 600. Un R12. Qué bonito. De los últimos R12. Bizarro, precioso. De la Renault. Y dos 600 juntos aquí. Oye, 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 oye. Vamos a ver el R12 por aquí también. Hay un ambientazo aquí buenísimo.